A mí una mujer Quiero mirar mis sentidos con su boca en piel Y como a mí también A otro hombre esto te puede suceder Y como a mí también Morales 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 La tierra La tierra La tierra No hagan cómo has estado Porque aquí está el bravo No sabes cómo tu espalda parece el niño De mi vida De mi vida A tus manos Toda te compra pasado Yo te escucho, yo no sé si te escuchas Te escuchas Si me olas para ti Si no solo te Porque son de las estrellas como una vez Si me comprendo ¿Quién está sin ti? Si me escucho, te harán su chaleza ¡Gracias! 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 ¡Asegrúzalo!